Desde ya inicia el concurso, vamos por más micheladas. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Visita los puntos de venta autorizados y haz tu pedido. Dos micheladas por tan solo 10 mil pesos. Estos son los puntos de venta autorizados. La Casa de la Tricolor se encuentra ubicado en el barrio Colombia. Marquenla 73 se encuentra ubicado en el barrio La Libertad. Verda Navar Social se encuentra ubicado en el barrio El Parnaso. Don Michelón se encuentra ubicado en el corregimiento El Llanito. Sierra Nevada Market se encuentra ubicado en Torcoroma. Ipanema Bar se encuentra ubicado en el barrio La Floresta. Blumont se encuentra ubicado en el barrio La Floresta. Y Cucaracho Bar se encuentra ubicado frente al Parque a la Vida. Todos los barranqueños están invitados a deleitar su paladar con dos deliciosas micheladas por tan solo 10 mil pesos. Estos son los ocho puntos de venta autorizados en Barranca Bermeja. Y por eso desde ya vamos por más micheladas.